¡Oh yeah! ¿Dónde estás? En tu canal de matemáticas, soy Alfonso Educador, seguimos trabajando, subiendo vídeos, todo para vosotros y vosotras. Venga, vamos a por ello. Hoy que tenemos una función y que tenemos que sacar única y exclusivamente los puntos de corte. Voy a hacer una breve introducción de cómo se obtienen para que luego cuando hagamos las operaciones las entendamos. No hagáis o intentad no hacer cosas en matemáticas de memoria, porque sí, intentad comprender las cosas. Aquí es muy sencillo, lo vais a ver. Mira, fijaros. Para sacar los puntos de corte en el eje X y en el eje Y, nosotros representamos aquí los ejes. Entonces, yo lo que quiero obtener es un punto o puntos de corte en el eje X. Voy a poner, por ejemplo, aquí. Y también quiero obtener puntos o puntos de corte en el eje Y. Voy a poner, por ejemplo, aquí. Entonces, ¿cuál es la lógica? Si yo tengo un punto de corte en el eje X, lo veis, puede ser parte positiva o parte negativa, da igual. Pero yo lo he puesto aquí, por ejemplo. ¿Aquí cuánto vale X y cuánto vale Y? Está claro que aquí X no sé lo que vale. Puede valer 3, 4, 5 mil millones. Me da igual. Pero sé que aquí X tendrá un valor. Pero tengo valor de Y, tengo proyección de Y. Este punto va para arriba o va para abajo. No está exactamente en el eje de las X. Por consiguiente, se asocia que el valor de Y, ¿cuánto tiene que ser? Cero. Y quedaros con este detalle. Ahora, vamos al eje de las Ys. A ver qué pasa aquí. Fijaros. Aquí vuelvo a pasar un poquito de lo mismo. Tenemos, acordaros, que un punto siempre está formado por una coordenada X y por una coordenada Y. Aquí, sé cuál es la coordenada Y, sé cuánto vale Y exactamente, puede valer 4, 7, 25, me da igual. Pero tiene un valor, ¿no? ¿Lo veis? Pero ¿cuánto vale X? ¿Existe X aquí? No. Por consiguiente, X vale cero. Y ahora, ¿cuál es la estrategia? Ahora, fijaros, me voy a poner de color azul. Y lo vais a entender, genial. Corte con el eje X, punto y coma. Y fijaros, cuando queremos obtener el corte con el eje X, ¿cuánto vale Y? Cero. Y lo ponemos aquí. Y es igual a cero. Cero. ¿Lo veis? Y ahora, corte con el eje Y. Pues el corte con el eje Y, ¿lo veis? ¿Cuánto vale para obtener el corte con el eje Y? ¿Cuánto vale X por defecto? Cero. Yo sé que vosotros y vosotras os aprendéis. Corte eje X y cero. Corte eje Y, X cero. Le cambiáis. ¿Lo veis? Pero quiero que lo entendáis. Y es muy sencillo, ¿vale? Es muy lógico esto. Entonces, ahora, recordar, y muy importante, que cuando pongo f de X es lo mismo que decir Y. ¿De acuerdo? Es decir, que esto es lo mismo que esto. Y es igual a 3X más 1 partido de X al cuadrado más 1. ¿Por qué cambio f de X por Y? Para que aquí se pueda visualizar el ejercicio mejor. Y ahora, vamos a hacer el corte con el eje X. ¿Qué hemos dicho? Que para obtener el corte con el eje X, ¿cuánto vale Y? Cero. Por consiguiente, donde tenga Y, hay que sustituirlo. ¿Por qué valor? El cero. Cero es igual a 3X más 1 partido de X al cuadrado más 1. Punto y coma. Y ahora, recordar que todo esto que está dividiendo, todo esto, este polinomio de grado 2, pasa al otro lado, multiplicando. Y mirad qué suerte tenemos, porque va a estar multiplicando por el cero. Alfonso, este paso es necesario, es que yo lo omito. Bien, pero yo hago muchos pasos, sobre todo al principio, para que se entienda el ejercicio. Recordar que hay gente que está viendo esto, no la primera vez, porque me imagino que lo habéis visto en clase, pero sí la segunda o la tercera. Entonces, ¿lo veis? Lo que está dividiendo, pasa todo ello al otro lado, multiplicando. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier número multiplicado, o cualquier elemento multiplicado por cero en matemáticas, es igual a cuánto? A cero y cero es igual a 3X más 1. Punto y coma. Ahora, recordar que lo que está sumando, pasa al otro lado, restando. Menos 1 es igual a 3X. Y lo que multiplica, el número que multiplica a la X, lo tacho y pasa dividiendo. ¿Lo veis? Por consiguiente, ¿cuánto vale X? Menos 1 partido de 3. Menos 1 tercio. Bueno, cuidado, porque si yo en el examen digo, corte con el eje X, X igual a menos 1 tercio, está mal. ¿Por qué? Porque tenemos que dar un punto aquí en el espacio. Y el punto, vuelvo a repetir, está formado por la coordenada X e Y. Entonces, la solución del corte con el eje X, pondríamos P de punto, abrimos paréntesis, y aquí una coma, aquí pongo la coordenada X, recordar, y aquí pongo la coordenada Y. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto me ha salido la coordenada X? Menos 1 tercio. Menos 1 tercio. Y evidentemente, ¿cuánto vale la coordenada Y? Ya lo sabíamos desde el principio. Menos 1 tercio, 0. También os digo una cosilla. Si las coordenadas X y Y fueran números decimales, en vez de poner una coma en medio, se pone punto y coma. ¿Por qué? Porque puede tender a confusión. Si tengo números decimales con una coma en medio. Por ejemplo, ¿vale? Si yo tengo el punto, lo voy a poner aquí, 1,3,2,7, por ejemplo, puede tender a confusión. Yo no sé si es 1,3, ¿lo veis? Entonces, como puede tender a confusión, aquí en medio, el punto y coma, y separo el 1,3 del 2,7. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Ahora, corte con el eje Y. Vamos a por ello. ¿Qué estamos diciendo? Que ahora, para obtener el corte con el eje Y, ¿cuánto tiene que valer X en esta función? 0. ¿Vale? Entonces, habitualmente, se pone F, y veis este valor de X entre paréntesis, pues, ahora la X, lo que quiero decir es que el valor de X en esta función, la quiero sustituir por 0. Y esto es igual a, donde tengo X, pongo 0, más 1, partido de 0 al cuadrado, 0, más 1, 1, 1, entre 1, como ya sabéis, es 1. Y obtengo, cuidado, el valor de Y. Y, recordar, que F de 0 realmente lo que estoy obteniendo es el valor de Y. Y, por consiguiente, Y es igual a 1. Y, vuelvo a repetir, no se puede dar el ejercicio indicando que el corte con el eje de las Y es, es cuando Y vale 1. Error. Estaría mal. Otra vez lo mismo. Tenemos que poner el punto. Y ahora, con sus coordenadas correspondientes. Coma, coordenada X, coordenada Y. Siempre la X es la primera. Variable independiente, variable dependiente. Vamos a por ello. ¿Cuánto vale la X? ¿Cuánto hemos dicho que vale la X? 0, en este caso. Porque es el corte con el eje Y. ¿Cuánto vale Y? 1. ¡Hala! Ya lo tenemos. Así de fácil y así de sencillo. ¿Lo veis? Y estas serían las soluciones del ejercicio. Espero que se haya entendido. De todas formas, si hay cualquier duda, por favor, contactad conmigo a través de los canales habituales. ¿Te gustó el vídeo? Clique en me gusta, compártelo, suscríbete, pulgar hacia arriba. Y ya sabes, pues que compara. Y si ves un vídeo mejor en YouTube, por favor, visualízalo. Y ya sabes, sois grandes, sois matemáticos, sois unos cracks. ¡Claro que sí! Hay que creérselo. Gracias por estar ahí. Un saludo. Y a por ello.